SER PODCAST de la chulería, la impunidad y la barra libre que siempre se les supone y de la que normalmente disfrutan los más poderosos. A ver, si ayer viajamos a la Inglaterra de 1799 hoy nos quedamos en la Francia de 1870 con una historia que tiene absolutamente de todo Sí, tiene de todo tiene apellidos famosos hay un asesinato hay escándalos políticos, hay una grandísima protesta social y todo este acontecido será convenientemente rematado en una tumba del cementerio Père Lachaise de París donde luce el pene más brillante de toda Francia. ¿Perdón? El pene más brillante de toda Francia, no que digo de Francia de Europa. ¿Qué digo de Europa? Pene, pene, no pelets del mundo, el pene más brillante del mundo. Yo no sé si existe una novela basada en este asunto que vamos a contar pero debería, aunque la realidad superaría toda ficción. El 10 de enero de 1870 un tipo impresentable que se llamaba Pierre Napoleón Bonaparte con tratamiento de príncipe fue diputado en varias ocasiones era sobrino del emperador en el que todos estamos pensando pero además primo hermano del emperador de los franceses que reinaba en aquel momento en Francia en 1870 que era Napoleón III Bien, Pierre, este tipo asesinó a un joven periodista llamado Ivan Salmon pero conocido por su su seudónimo Víctor Noir aquel asesinato conmocionó París y gran parte de Francia no tanto por la víctima a la que no conocían de nada los conmocionados como por el asesino que era de sobra conocido el contexto a este asesinato lo ponía una política muy revuelta un enfrentamiento periodístico y sobre todo el odio que esparcía Pierre Bonaparte desde la tribuna de la asamblea o desde un periódico o donde fuera donde fuera pero siempre estaba esparciendo odio que calaba en el ambiente este hombre era una mezcla y hablo en serio no voy a exagerar ni hago broma era una mezcla de Santiago Abascal y Ortega Smith o sea gente que esparce mal rollo que envenena el ambiente era un tipo en política era violento en las formas y en los hechos era agresivo con las palabras era antidemócrata era amenazador no tenía más oficio que vivir de la política gracias a las rentas de su apellido era muy mala gente pero es que en la vida civil contaba en su haber con una violación un apuñalamiento y un asesinato sí sí Víctor Noir fue su cuarto crimen pero claro este hombre era un Bonaparte y tanto entonces como hoy la justicia no es igual para todos gracias a los jueces a ver que has dicho muchas cosas ¿de dónde partimos exactamente con esta historia? o sea ¿qué llevó al asesinato del periodista? lo primero vamos a resumir mucho porque la previa es un poquito un poquito farragosa el príncipe Pierre Bonaparte era un personaje chulo pendenciero provocador que sacaba a pasear su apellido cada dos por tres diciendo que Francia no hubiera sido conocida universalmente sin Napoleón ni la saga de los Bonaparte este tipo escribió un artículo muy agresivo en un periódico otros periódicos respondieron varios y entre ellos la Marseillés que era uno de los más leídos en Francia y que tenía una línea editorial republicana el artículo de la Marseillés se titulaba La familia Bonaparte y ahí el director daba un repasito a sus miembros especialmente al emperador reinante a Napoleón III que era un perjuro que dio golpes de estado y aunque el texto de la Marseillés no era ni la mitad de duro del que había escrito Pierre Bonaparte el príncipe este Pierre se ofendió muchísimo y escribió una carta al director del periódico que también era diputado en la asamblea francesa diciéndole una frase muy bonita ahora deseo saber si su pecho defiende su tintero le quería retar estaba retando en duelo pero el diputado y director del periódico tenía el veto de sus electores que le prohibía aceptar batirse porque es que en aquella época los periodistas estaban más tiempo batiéndose en duelo que en ruedas de prensa tenían hasta salas para ensayar esgrima en los periódicos Pierre Bonaparte escribió una carta muy agresiva muy insultante y finalmente el director de la Marsella dijo mira a la porra yo contesto y envió a sus padrinos a la casa del Bonaparte aquel 10 de enero de 1870 pero cuando llegaron se encontraron con que otros padrinos de otro periodista se le habían adelantado y que ya uno de esos padrinos que se adelantaron había sido asesino eso literalmente matar al mensajero literal pero entonces el muerto era Víctor Noir sí el periodista Víctor Noir junto con otro colega acudieron al domicilio de Pierre Bonaparte como padrinos de otro periodista de otro periódico para retarlo en duelo pero el Bonaparte se mosqueó porque cuando abre a estos dos él esperaba batirse con el otro con el director de la Marsella esperaba a otros padrinos así que mosqueado como era un violento se fue a por uno de ellos primero abofeteó a Víctor Noir y luego sacó una pistola y disparó a Bocajarro se lo cargó allí mismo en su propio despacho también disparó al otro dos veces pero no le dio se llevaron a Víctor Noir a una farmacia cercana pero no pudieron salvarle poco después llegaron los padrinos del otro del director de la Marsella pero ya había muchísimos revuelos en la calle los pararon les dijeron que ni se les ocurriera entrar porque habían matado a uno y no podían batirse con ese asesino se organizó un tremendo follón en Francia aquel asesinato se convirtió en una protesta social como no se veía desde hacía mucho tiempo y el entierro de Víctor Noir dos días después el 12 de enero el 12 de enero sí fue una multitudinaria manifestación de 100.000 personas que acompañaron el féretro hasta el cementerio de Nuitlí en las afueras de París pero es que cuando acabó el entierro se calcula que otras 300.000 personas se unieron a esas 100.000 y marcharon a París cantándolo a Marsella todo esto en protesta por el mal gobierno del emperador Napoleón III por su nepotismo por su sinvergonzonería que ya tenía además muy cabreados a los franceses y tan cabreados que bueno a Napoleón III le quedaban solo nueve meses en el trono Oye, ¿y qué pasó con Pierre Bonaparte? Con Pierre Nodoyuna ¿acabaría detenido por lo menos o no? A ver mira, el otro día estábamos hablando de inmunidad parlamentaria que nada tiene que ver con impunidad bueno, pues los reyes los emperadores actúan con impunidad saben que son intocables y Pierre Bonaparte se sentía intocable por su condición de príncipe y por ser primo hermano del emperador solo le podía juzgar el tribunal supremo y solo por decreto del emperador se montó tal escándalo en Francia que Napoleón III tuvo que firmar el decreto ordenando el proceso de su primo por el supremo pero claro por supuesto Pierre Bonaparte salió absuelto del crimen salió absuelto su único castigo fue indemnizar a los padres de Víctor Noir con 25.000 francos y pagar las costas judiciales solo lo único que hicieron fue reprenderlo fue reprendido por el tribunal y ya está cuando hablamos de que la justicia no existe y que solo favorece a unos cuantos parece que la justicia es un entiamorfo pero deberíamos empezar a hablar ya de jueces no de justicia son los jueces los que imparten la justicia caray bueno pues personajes como los que todavía tenemos entre nosotros que tampoco es que imparta muy bien la justicia fueron los que absolvieron a Pierre Bonaparte del asesinato de Víctor Noir eso sí reprendiéndole por haberle matado como también fue perdonado por los tres crímenes anteriores y esos tres crímenes fueron la violación de la hija de un labriego el asesinato de un oficial de aduanas de Albania y el apuñalamiento de un sargento de policía italiana nos ha quedado corto el hombre oye oye pero escucha una cosa ¿dónde encaja toda esta historia que tiene tela? ¿dónde encaja lo que has mencionado al principio del pene más brillante de París? por lo de tele tiene tela ya verás que tiene tela sí hemos dicho que Víctor Noir fue sepultado en un cementerio a las afueras de París por imposición del gobierno del emperador porque estaba el ambiente muy calentito pero en la Francia de la tercera república que llegó enseguida Víctor Noir ya se había convertido en un símbolo de la revolución aunque no había hecho nada salvo dejarse pegar un tiro París decidió dedicarle una gran tumba con escultura incluida y trasladarlo al cementerio más prestigioso al Perlaches se encargó al escultor de moda de entonces a Medé Yuldalou que hiciera la estatua de brillante bronce que debía presidir la sepultura y este artista en un arrebato de realismo decidió representarlo tal y como él imaginó al modelo en el mismo momento de su muerte a Víctor Noir la estatua de Víctor está sobre la lápida está tumbada boca arriba con la boca entreabierta tiene los brazos así abandonados a los lados del cuerpo tiene la chistera volcada a su rodilla derecha el chaleco abierto el botón del pantalón desabrochado y una asombrosa erección que se adivina bajo la tela o sea que sí esto tiene tela el paso de los años ha oscurecido toda la estatua toda ¿toda? no una zona lustrosa en la parte de la bragueta resiste todavía y como siempre al invasor paso del tiempo como la aldea Gala ahí está el pene más brillante de todo París oye pero todo esto tiene una explicación a ver si es que no se sabe en qué momento ni quién extendió la superchería de que frotar besar o rozarse con la bragueta de la estatua asegura la fertilidad de la tocadora y no hay quien pase por la tumba que deje de tocar la bragueta por eso brilla por eso brilla mucho hubo un momento en 2005 en que la alcaldía de París se puso gazmoña valló la tumba la acercó y puso un cartel que decía toda degradación por medio de grafiti tocamientos indecentes u otros medios puede ser perseguida el pene perdió brillo pero la alcaldía rectificó y reconoció que habían actuado de forma mojigata y que se estaba dando más importancia al hecho de lo que tenía retiraron la valla quitaron el cartel y el pene luce brillante y más contento que unas pascuas la vida de Víctor Noir que fíjate que murió con sólo 21 años fue muy corta sí pero su muerte trajo con la por favor por favor así cerramos hoy la ventana que empieza Carrusel Deportivo hasta mañana un beso muy grande adiós para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita